Villarrobledo acogerá este fin de semana la final del Campeonato Regional de Tenis en edad escolar. Así lo han presentado el concejal de Deportes, Joaquín Planíñez, y el entrenador del Club de Tenis, Paco Hernández. El concejal ha destacado la importancia de que Villarrobledo acoja un campeonato de estas características debido a la gran afluencia de público que durante esos días vendrán a la localidad a disfrutar, además del deporte, de todas las ofertas turísticas y gastronómicas de la localidad. Es importante que la gente venga y se quede con una buena sensación de Villarrobledo. Y también ese turismo es una inyección económica para la ciudad de Villarrobledo. Pero lo fundamental es la noticia, la ocasión que vamos a tener en Villarrobledo de tener a 16 grandes deportistas. No se nos olviden. Nadal, Conchita a su tiempo, Sampras, quien sea, salen de aquí, salen del deporte base, salen de ciudades como Villarrobledo. Ha invitado a todos los vecinos a disfrutar este fin de semana del campeonato regional de tenis en edad escolar. Invitando a toda la ciudadanía que se pase por las pistas. Es entrada gratuita. Lo puede ver cualquier persona y cualquier aficionado al tenis o al deporte en general. Con lo cual, pues bueno, es también otro aliciente a que pasen por allí y vean y disfruten de este magnífico fin de semana que esperemos que la climatología nos respete y podamos llevarlo a cabo. Villarrobledo se convertirá en la capital tenística de Castilla-La Mancha donde jugarán 32 tenistas entre chicos y chicas, los mejores de toda la región. 16 en categoría masculina y 16 en femenina. De estos jugadores, uno será de Villarrobledo. A las 10 de la mañana del sábado en las pistas del barrio Socuellamos se procederá al sorteo público para a las 10 y media dar comienzo con la competición de octavos de final masculino. Después se jugarán los octavos femeninos y se espera que durante la jornada del sábado se jueguen un total de 24 partidos. El sábado por la mañana, a las 10 de la mañana, tendrá lugar el sorteo público y a continuación, a las 10 y media, esperemos que ya estén en marcha los partidos de octavos de final masculinos. A continuación, y no antes de la una del mediodía, darán comienzo los octavos de final femeninos. Y a continuación de los mismos, porque ya es muy difícil saber la hora exacta, pues darán comienzo los cuartos de final, tanto masculinos como femeninos. El sábado será una jornada muy larga, ya que Villarrobledo dispone de tres pistas de tenis y hay que jugar 24 partidos durante la primera jornada del sábado. El domingo comenzarán a partir de las 10 de la mañana a las semifinales y por la tarde se jugarán los tercer y cuarto puesto y finalmente las dos finales femenina y masculina al mismo tiempo. Por último, se hará entrega de trofeos a todos los jugadores. Paco Hernández destacaba la importante labor del club de tenis de Villarrobledo en la adecuación y mantenimiento de las pistas, así como del Ayuntamiento para ofrecer a los asistentes las mejores comodidades posibles. Ha informado que los 32 jugadores recibirán un detalle y por último ha invitado a disfrutar a todos los vecinos este fin de semana del gran nivel de tenis de este campeonato. Todos los jugadores que participarán, los 32, recibirán un bonito detalle, unas mochilitas con unas camisetas, un orpin, un callejero de Villarrobledo y bueno, yo creo que también aprovecharemos este evento para dar a conocer nuestra ciudad a todo Castilla-La Mancha. Como ha dicho el señor Planelles, pues invitar a todo el mundo a pasar por allí este fin de semana, ya que este nivel de tenis muy poquitas veces lo vamos a poder tener otra vez.